Fue buena, fue buena ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Ase mismo! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Let's go, relegates! ¡Let's go! ¡Let's go, relegates! 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 ¡Está bien! Se la inventó, se la inventó ahí Sí, había hombres abajo No, ahí dice Y aquí se durmió Pero, iban a cantar la patria porque el cacatorce estaba abajo Se lo están velando Déjame verla, a ver si no digan nada A ver, vamos a dejar Vamos a dejar que no digan Porque el cacatorce es la IME Él no puede bajar ahí la cuerpasa cuando él la soltó Porque desde el día un mes está un frío ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a hacer el trabajo! Sí ¡Ajá! ¡Monte la línea! ¡Monte la línea! ¡Ya fué! ¡Ajá! ¡Monte la línea! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 ¡Concentrado! ¡Concentrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Geoffrey! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Hay un gran lugar! ¿Qué es lo que pasa? 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 El recíver en el 3 alón de las pasas 5 yardas pendiente en el 2 alón de las pasas ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿No pides en el carro? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Steady! ¡Vamos! Otra vez 26 abajo ¡Avanse! ¡Quichero! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Avanse! mira que el 26 no va a ser tan frío y 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